Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en serios aquí en Barcelona. Buenas, soy Juancin y en esta ocasión vamos a repasar todo lo que nos dejó la última jornada de FMS México, la Liga de las Barras, en su segunda temporada, buscando al sucesor de asesino campeón en 2019 en la primera edición del FMS México. Y esta vez coronaría a Raptor y veríamos no solo quién sale campeón, sino también nos enteraríamos quién descendería de la Liga. Acompáñame. El pasado sábado 10 de abril vivimos el final de la segunda temporada de FMS México, la cual conoció a su nuevo campeón, además de a sus dos descendidos y al freestyler que irá al playoff. En el Pepsi Center de la Ciudad de México, la Liga de las Barras vio cómo Raptor ponía broche de oro a un año espectacular, sellándolo con el título, mientras que Potencia y B1 dijeron adiós a la competencia luego de finalizar en los últimos dos puestos. En la primera batalla de la jornada se enfrentaban Garza y Skipper, los dos ascendidos, que a su vez buscaban terminar en el podio. Tenían chances ambos de ganando de forma directa terminar en el podio. Skipper un poquito más fácil que Garza. Y también se jugaban las chances con la FMS Internacional. La amistad quedó de lado en esta batalla, en la cual Garza arrancó con toda la agresividad y el ingenio de sus calambures. Lo sabes bien, por eso eres bien idiota. Te voy a ganar, te voy a regresar la otra. Porque me habló de mi papá, este compa. Pero si tú vas a TV, no notas. ¡Última! Lo que yo estoy sacando, rapeando. De una manera de mente al demuestro que este rapero ya estoy ganando. Al Skipper lo amo y también lo odio. Esto es Dan Brown, tengo ángeles y demonios. Pero bueno, ya empezamos. Mientras tanto, Skipper fue fiel a su estilo y lo complementó de manera perfecta ante los beats de DJ Sónico, que le permitieron una vez más sacar a relucir sus ya famosos pasos prohibidos. Porque sabes que soy técnico, yo soy el mejor manejo todo este léxico. Que tú eres el eco, buscando ese éxito. Recuerda que Jack, aquí no hay eco en México. ¡Última! Todas contestadas. Es más, márquenme una llamada. A las que nunca les contesto, les contesto sus llamadas. Aunque al final su madre diga que soy bueno pa' nada. ¡Se acabó! El enfrentamiento necesitó de una réplica para determinar a Skipper como ganador de uno de los mejores cruces de la jornada. Que también nos dejó un 4x4 lleno de referencias puramente regiomontanas. Soy el que ya te está marchando corto, te muestro que yo nunca te soporto. De irregular a complicado que lo llevó a llegar esta última jornada con chances de descender ambos. Así que se jugaba en esta batalla quién se quedaba o quién iba al playoff quizás y quién descendía. Ambos freestylers salieron con todo para conseguir los 3 puntos. No mames, así no me basta. Que se lacrumes a la cara. A este cabrón no se sienta gangsta. Toma maricón, es para tenderme una trampa. ¡Eh! Pásamela culero. Que me la pases. Ciego, aparte sordo y pendejo. Tal vez lo comprendemos. ¿Quieres un tiro? Pues en conto lo entendemos. ¡Oh! Cabrón, yo el quiero. Conmigo no te pongas que saldré primero. Tú fracasa. Yo soy la plaza. Los trapos sucios para tu casa. ¡Oh! Sin embargo, fue la agresividad y coherencia de estigma la que predominó en la batalla. Lo cual le permitió tomar ventaja. Esa estuvo buenísima. Fred Orlando Olvera. ¡No mames! Ese intelecto es tan pinche gigante que en el Pepsi Center no cabes. Hoy es la última jornada y se vistió como Bennett. Muy oportuno. Mala suerte, pendejo. Vestirte como un campeón no te convierte en uno. Así, estigma se quedó con el triunfo de manera directa. Aseguró su permanencia en la liga y como si fuera poco, mandó al descenso a su compañero. Para el tercer enfrentamiento salían al escenario los compañeros de A.O.TV, estoy hablando de Johnny Beltrán y de Shaker. Shaker acomodado en la mitad de la tabla y Johnny Beltrán, en cambio, jugándose el descenso, necesitaba sumar puntos. Si no, se complicaba realmente mucho. El de Acuña salía con la única misión de sumar unidades para permanecer en la liga. Por lo cual, mostró esa seguridad en el escenario y el temple que venía mostrando en las últimas jornadas. Hijo de puta, tú no me ganas. Esas líneas ya son muy planas. Este hijo de puta no creo que me gane. Porque yo hago historia como en ataque a los titanes. No se te ocurrió, no que eres fan, pero es más fan. Ese está Johnny Beltrán. Porque estás diciendo que es uno. Porque es la posición que merece el Johnny, eso lo asumo. Sin embargo, Shaker no le permitiría imponerse de manera sencilla a su oponente. Y así sacó a relucir su flow tan peculiar para emparejar el asunto. Sume, no me consume. Yo que rape que suban el volumen. Siempre se entume, este se entume. Se toman votos y la falsa la asume. Yo hablo de líricas buenas, por favor, que estén flow si se me acostumbren. No eres de la 871 porque cuando estás en backstage te nos pasas de fume. Fume, fume. Shaker le sube que a Dumen. ¿Qué? Dumen, Dumen. Vas a ser que ahora te eduque. Por supuesto que mi flow si se rapea. Esa vieja guardia no aguanta este club de la pelea. Con la necesidad de vencer, Johnny elevó el nivel y la agresividad de sus líneas. Sin embargo, los jurados dictaminaron dos réplicas para finalmente otorgarle dos puntos para su cuenta personal. Ya va a salir con su mamada de que cenó en un chingo de lugares. Eso sí te lo creo. Pero no de que en tu calle pasen militares. Pero yo vivo en el distrito. ¿Qué me puede pasar en el federal? Solo llego a la esquina y me pican por mi celular. Pero pendejo, eso te pasa aquí. Porque te sientes muy violento, mejor ve cambiando el chip. Pero este vato me recuerda a Movistar aquí porque ofrece mucho pero no funciona en todo el país. Con este resultado, Johnny deberá medirse a Ari Cardillo en la batalla de playoff de la FMS México de este año. El cuarto enfrentamiento de la jornada era el choque entre Raptor y V1. Un Raptor que necesitaba de un punto para campeonar e incluso perdiendo de manera directa tenía bastantes chances porque tenía una buena sumatoria de puntos totales de batalla. Contra un V1 que a esta altura del campeonato y de la jornada ya se encontraba descendido. V1, condenado al descenso, dejó una gran actuación y además el mejor hardmode de la jornada. Demasiado talento que les dejo, yo soy como atletas, pocos corren este juego. ¿Ves como no lo pueden hacer en serio? Por eso represento al escenario y hasta en el concreto. Eso es directo, por eso es que la gente sabe que yo no soy tan discreto. Que no te engañe la apariencia, hasta los que somos de calle también tenemos conciencia. Sin embargo, a pesar de tener el título prácticamente en sus manos, Raptor no tuvo piedad ante su colega. Volviendo a dar esos destellos de la agresividad que le caracteriza, aprovechándose una vez más de los minutos de sangre para ponerse delante en las puntuaciones. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren buenas rimas y por eso me prefieren? No hay problema, yo también comparto el oro. Yo soy un comunista, pues se las repartí a todos. De esta manera, Raptor sumó tres puntos más, suficientes para finalizar como líder en solitario de la temporada, convirtiéndose en el nuevo campeón de FMS México. Y por último, teníamos el cruce entre RC y Lobo Estepario, dos competidores que fueron, sin lugar a dudas, de lo mejor del FMS México de este año. No les alcanzó para campeonar, pero se jugaban el segundo puesto. RC estuvo cerquita, Lobo Estepario había arrancado muy fuerte las primeras jornadas. Después, quizás su irregularidad no le permitió mantenerse en la cima, pero se enfrentaban en este caso ya con Raptor como campeón. Yo no campeoné, pero al menos me llevo el último MVP. Fue la consigna de RC en su enfrentamiento ante Lobo Estepario, el cual fue el encargado de cerrar el telón de esta última fecha. Un duelo clásico del freestyle mexicano, el cual tuvo los toques de flow y el excelente rapeo de RC ante el hardcore y la indiscutible agresividad de la puesta en escena de Lobo. Guau, me he metido mucha mierda, soy el más loco que hay. Cuando decimos, inhalo mucha mierda, yo me pongo a saltar. Nadie de ustedes puede hacer lo mismo, porque yo soy el más drogadicto que hay. Felicidades, Ibsan, eres el orgullo de mamá. A huevo que sí, porque así como me drogo, también le llevo de cenar. Y también le doy un pinche gasto aunque no viva con ella y la llevo a viajar. Pero este cabrón le tira la droga y hace referencias de la coca, del DMT, del LSD y de la hierba. Darles ese mensaje aunque no lo consumas, tú y yo somos la misma mierda. Aprovechándose de su fluidez y de la constancia a la hora de sumar en el casillero de skills, RC logró sumar 282 puntos totales de batalla, suficientes para vencer de manera directa a su rival y conseguir su tercer MVP de la temporada. No necesito cabrones que vengan a tono Han escuchado su rola, se la pasan mintiendo el puto como otro bobo Yo me sé tu nombre, se los digo a todos Es Pedro, siempre habla mentiras sobre el lobo Vamos a terminar haciendo un repaso de la tabla de posiciones la cual termina liderando Rabder con 23 puntos, seguido por RC con 19 En el tercer puesto es Kipper con 17 unidades Los mismos que Lobo Estepario que culmina en el cuarto lugar En el quinto escalón se encuentra Garza con 16 puntos Mientras que Joyker cierra la temporada con 15 puntos y la sexta posición En la zona baja, Stigma consiguió el séptimo lugar con 9 puntos y se salvó de todo Mientras tanto Johnny Beltrán disputará el playoff ante Ari Carrillo tras haber terminado el certamen con 8 puntos en la octava posición Y en la zona de descenso, Potencia y V1 se despiden de la FMS México tras finalizar con 8 y 3 puntos respectivamente en los puestos 9 y 10 Y así se nos iba, no solo la última jornada sino también la temporada de FMS México Una temporada que creo que estuvo a la altura de las expectativas Yo creo que Rabder, la bestia del occidente, que se coronó No solo en la FMS México sino también en la internacional de Gallos Así que fue un año, una temporada increíble Pareciera que Asesino encontró un sucesor Falta poquito para la FMS Internacional Después vendrá la siguiente, la tercera temporada de FMS México Que ya está muy consolidada El guión de este resumen fue escrito por Daniel Cruz Yo soy Juan Zing, gracias por seguirnos hasta acá Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!